La actualidad del mundo del deporte viene centrado por las distintas actividades que se van a organizar en Motril y Comarca en este próximo fin de semana y en primer lugar por el apartado futbolístico. Una vez terminada la competición para el club de fútbol Motril en la Liga Andaluza, nos tenemos que centrar en competiciones de categorías inferiores y en equipos que están jugando fases de ascenso. Es el caso de dos escuadras motrileñas que este próximo fin de semana se juegan la posibilidad de ascender a la segunda división andaluza en la categoría senior. Dos equipos que están jugando esa fase de ascenso. Por un lado el puntalón que juega el sábado a partir de las 6 de la tarde frente al Huescar con el objetivo de remontar un 2-0 en contra y de esa forma poder jugar la siguiente fase. De cara a este encuentro los de Dani Ortega dispondrán de la totalidad de sus efectivos. El segundo partido donde tenemos que estar pendiente es el del Calahonda Carchuna que jugará el domingo a las 6 de la tarde frente al Benalúa y con un resultado de 0-0 en el partido de ida jugado en Tierras de Guadix. Por otro lado la Rábita empató a dos en el campo del Valderrubio. Otro de los equipos que estará en lucha por el ascenso será el Club Waterpolo Motril. Jugará el próximo fin de semana, concretamente mañana sábado a partir de las 6 de la tarde frente al Club Natación Jaén. El equipo motrileño parte con cuatro goles de ventaja tras la victoria conseguida 15-11 en el partido de ida que se disputó en Motril y que como decíamos anteriormente le enfrentó al Club Natación Jaén. El equipo motrileño tendrá que jugar en tierras jaenenses con el propósito de mantener la ventaja que dispone ya que el ganador de esta eliminatoria ascenderá de forma automática a la máxima categoría de este deporte a nivel andaluz. En el partido de ida disputado en la piscina municipal el equipo entrenado por Rodri fue muy superior a su rival pese a la diferencia de categoría que existía. Hay que recordar que el Club Natación Jaén fue el noveno clasificado de la primera división andaluza y por eso está jugando por mantener la categoría. El partido estuvo muy igualado en los tres primeros cuartos y en el último el equipo motrileño llegó a marcar diferencias con una mayor presión defensiva llegando incluso a tener una ventaja de cinco goles. Recuerden jugará a partir de las seis de la tarde en la piscina del Club Natación Jaén con el propósito de ascender de categoría. Y otra de las actividades que se organizan este próximo fin de semana en nuestra localidad es la octava prueba del circuito municipal de tenis que organiza el área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Será la última de las pruebas de este circuito, un torneo que ha constado de ocho pruebas por lo que estará pendiente tan solo de celebrar el máster final que tendrá lugar en el mes de junio y que se está desarrollando en diferentes categorías tras incorporar este año la de senior. El circuito municipal de tenis se ha convertido en un referente en el deporte al conseguir que haya atraído a jugadores no solo de la costa sino también de otros puntos de Granada o Málaga. La principal pretensión es iniciar la competición a los jóvenes valores del tenis. En esta octava prueba se tiene prevista una participación de algo más de medio centenar de jugadores que se irán clasificando en base a distintas eliminatorias. La final está prevista para la mañana del domingo y la entrega de premios será a las doce y media. Una de las principales novedades presentadas este año es que este circuito ha incluido la jornada de los viernes. Al incluir los viernes entendemos que va a ser una competición más real. Vamos a intentar que jueguen a 3C sin discriminación de tipo de bola de oro ni nada. Y esa es una de las grandes novedades y entendemos que se ha incorporado así porque se habló con el nuevo director del área, con Emilio García Castilla. Lo vio factible, entendió que era una cosa buena para los niños, jugar lo más real posible. Y la otra novedad, la incorporación de la categoría senior. Es nueva, es una categoría nueva y creemos que va a tener bastante aceptación. Y esperemos que, bueno, si hay aceptación, pues se asiente y en ediciones anteriores, pues considerará como un circuito senior importante por la costa. Las inscripciones serán gratuitas, ya se encuentran abiertas, pudiendo realizarlas a través de la página web del ayuntamiento. Luego el correspondiente máster que se juega en el mes de junio, que como en ediciones anteriores lo van a jugar los ocho mejores clasificados. Las inscripciones se realizan como años anteriores en la página web que se habilitó el año pasado, que es la de www.circuitotenismotril.es. Y toda la información relevante al circuito, ya sea tipo de horario, tipo de cuadro, se hace en el Facebook, en Tenismotril y en el Twitter, que es también tenismotril.es. Ahí, por ejemplo, que es, digamos, la base de información, si algún día tenemos algún tipo de complicación climatológica, pues las notificaciones se hacen a través de las redes sociales. Al igual que años anteriores, los resultados siempre se intentan, dentro de la medida de lo posible, se intentan tuitear. Entonces, la gente puede seguir casi en directo los resultados de los partidos. Y otro de los acontecimientos que tenemos este próximo fin de semana, concretamente mañana sábado, en el Pabellón de los Deportes de Motril, es la tercera jornada de la Liga Andaluza de Kempo. Unas jornadas en las que van a participar 150 deportistas de diferentes puntos de la comunidad autónoma. El Pabellón de los Deportes de Motril va a ser escenario este próximo sábado del tercer encuentro de la Liga Andaluza de Kempo, en el que participarán más de un centenar de participantes pertenecientes a clubes de distintos puntos de Andalucía. Espera que vendrán alrededor de los 120 competidores, y entonces vendrán clubes de Cocho Río de Cómpeta, vendrán de Larradura, de Almuñeca, de Otiva, de Villacarrillo, vienen también de Abla y Abrucena, el club de aquí de Motril, y de Jaén viene otro más que es de Linares. El evento, que se celebra por primera vez en Motril, ha sido presentado en un acto que ha tenido lugar en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento Motrileño, en el que han participado el concejal de Deportes, Miguel Ángel Muñoz Pino, además de un representante del club motrileño, Antonio Estepa, y de la Federación Andaluza, Miguel Rivas. El responsable municipal ha resaltado que es una competición que se celebra por primera vez en Motril y que se realizará en las modalidades de combate continuo. Es la primera vez que se lleva a cabo un encuentro de este tipo en Motril, y los encuentros de la Liga Andaluza se dividen en cuatro campeonatos, que ya se han realizado dos en Almuñécar, que allí han sido de catas, y la tercera y la cuarta va a ser en Motril y en Fiñana. En Motril va a ser de comite, combate, en su modalidad de combate continuo. Una competición que busca la familiarización con esta actividad, sobre todo de los más pequeños. Estos campeonatos están pensados sobre todo para que los pequeños que en poca, con grados más bajos, vayan empezando a familiarizarse con la competición. O sea, que disfruten, se lo pasen bien, pero también sirve para acoger ritmo a los que tienen más nivel, sirviéndoles de entrenamiento para campeonatos regionales y nacionales. El director general de la Federación Andaluza de Quempo, Miguel Rivas, ha dado a conocer algunas peculiaridades de este deporte. Es un arte marcial que busca, en definitiva, igual que todas, que es un poco la superación de uno mismo, aparte del trabajo, el esfuerzo, que eso es un trabajo que se hace mucho en los deportes, pero aparte las artes marciales tienen el respeto al compañero, el respeto al lugar de entrenamiento, que eso se trabaja con los niños y con los adultos desde el primer momento en el que se entra por el tatami saludando, saludando al compañero, y no es solo golpear y pegar. Este arte marcial, por ejemplo, del que nosotros trabajamos, que es el kenpo, sí es un arte marcial que se trabaja básicamente en método de golpeo. También tiene el trabajo de luzaciones y proyecciones, como pueden ser artes marciales, como el yu-jitsu, el yudo, pero principalmente busca la defensa personal. Motril tiene constituido un club desde hace dos años y cuenta con 50 federados de entre 4 y 60 años y tiene su ubicación en el Colegio San Antonio varios días en semana. En Motril estamos practicando alrededor de los 50, entre niños desde los 4 o 5 añitos hasta gente con 50 y tanto, casi 60 años. Entonces, es una actividad que cada uno se la tiene que tomar. El kenpo lo bueno que tiene es que se adapta a cada persona. Y entonces tú tienes que coger la parte que más te gusta. Y al ser tan completo que trabajas todo, trabajas por eso. Estamos trabajando catas, defensas personales, trabajas combate de competición, trabajas... Y entonces, pues, cada uno se va adaptando un poquito a lo que más le gusta y al tipo de entrenamiento. Se intenta también hacer que las clases sean divertidas y las vas dividiendo en cada grupo, por las necesidades de cada grupo. No es lo mismo los niños pequeñitos de 4, 5, 6 años que tienes que trabajar sobre todo más con juegos para que aprendan la coordinación, aprendan a niños ya con más grandes y las personas mayores que ya tienes que ir más especializándolos y trabajando un poquito más duro con ellas. Y llevamos un par de años trabajando aquí. Empezamos gracias a gente que nos estuvo echando una mano, pues nos concedieron, nos ayudaron para que el colegio de San Antonio nos cediera a la sala. Y desde ahí, pues, ha sido cuando hemos empezado a trabajar. Hay que reseñar que en esta competición se va a dividir en categorías de manera que hasta 7 años será una, de 8, 9 y 10 años otra, 11, 12 y 13 y 14, 15 y 16 años, subdivididos también por cinturones hasta naranja y a partir de púrpura. Se empieza desde los niños a partir de 4 años. Se van dividiendo, pues, por edades, por cinturones y por peso, para intentar que las categorías vayan lo más equilibradas posible, porque lo que se trata es eso, se trata sobre todo de que los niños disfruten y aprendan un poquito lo que es la competición. Luego, a nivel de cuando terminemos, pues, lo que se suele hacer es una medalla por competir, por competición, para intentar que los niños no vean la diferencia entre todavía primero, segundo y tercero, sino que lo que se les inculque es, pues, la pasión por el deporte y, sobre todo, por la competición. Y el sábado, el Polideportivo Municipal va a ser cita de una actividad relacionada con el atletismo. Concretamente, va a ser cita del control de pruebas combinadas de atletismo en el que se van a dar cita a atletas llegados a diferentes puntos de la comunidad autónoma. Este control se va a desarrollar de forma completa en la jornada del sábado y va a contar, entre otros, con la presencia del atleta internacional salobreñero, José Luis López Ruiz, que en la actualidad participa con el equipo de la Agrupación Deportiva Maratón Madrid. Este tipo de pruebas o este tipo de controles se realiza para que adquieran nuevos conocimientos los atletas que se encuentran practicando la especialidad de combinadas. Bueno, la verdad que después del parón que ha habido a nivel federativo de eventos técnicos en Andalucía, no solo en Andalucía, sino en España, se ha recortado mucho, pues nosotros surgió por inquietud de generar una serie de reuniones, o de talleres, o llámalo como sea, pero el objetivo principal era que gente con experiencia, gente con un bagaje tanto deportivo a nivel de entrenamiento que transmitieran a nuestros atletas y a los atletas interesados una serie de inquietudes. De forma natural se les planteó y todos han respondido con una... Bueno, han tenido una respuesta estupenda, han estado este fin de semana con nosotros. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden, van a tener más actualidad en el mundo del deporte el próximo lunes aquí en la Radio Televisión Municipal Motereña, en Telemotril. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten y les esperamos el lunes. Hasta luego. ¡Gracias!